El amor es de marcianos, de lunáticos y humanos, un misterio a descubrir, el amor es un sonido que ilumina los caminos invitándote a salir. Unos sufren y son inocentes, y otros como yo lo pagan por ser reincidentes. El amor es un helado de calor disparatado que se puede derretir, el amor es posesivo, veneno, soy corrosivo si lo quieres compartir. Unos del anzuelo no han picado, y otros como yo lo tragan de un solo bocado. Tene una mirada señorita, no me parta usted el corazón, soy adicto al fuego de sus ojos, negro fácil, más negro calmo. Tene una sonrisa señorita, no me niegue usted este pavo, quiero ser la fiel para sus labios, rojos de rojísima pasión. El amor es un buen ruido que molesta a los vecinos a la hora de dormir, el amor es el insomnio, un invento del demonio que se quiere divertir. Unos lloran al ser engañados, y otros como yo lloramos por querer ser amados. Tene una mirada señorita, no me parta usted el corazón, soy adicto al fuego de sus ojos, negro fácil, más negro calmo. Tene una sonrisa señorita, no me niegue usted este pavo, Quiero ser la fiel para sus labios, rojos de rojísima pasión. Tene una mirada señorita, no me parta usted el corazón, Soy adicto al fuego de sus ojos, negros más que el más negro calmo. Tene una sonrisa señorita, no me niegue usted este pavo, quiero ser la fiel para sus labios, rojos de rojísima pasión. Tene una mirada señorita, no me parta usted el corazón, soy adicto al fuego de sus ojos, negros más que el más negro calmo. Tene una sonrisa señorita, Tene una sonrisa señorita, no me niegue usted este pavo, no me niegue usted este pavo, quiero ser la fiel para sus labios, rojos de rojísima pasión. ¡Es que no te la fiel para sus labios, no me guste tú! ¡La fiel para sus labios, No me guste tú, no me guste tú! Gracias por ver el video.